para la auxiliatura, ya hoy día lo que vamos a hacer es la elaboración del mapa de nube de curva y el día de mañana vamos a terminar ya todo lo que es la moderación hidrológica, les voy a indicar ya directamente el uso del GHMS para que puedan sacar los caudales de diseño y también vamos a avanzar lo que es la determinación de la altura de la presa y también la parte teórica de lo que se refiere a estabilidad de tabúes. ¿Ya han terminado todo el temario? ¿Con ingeniería ya han terminado todo el temario? Sí, ok, entonces mañana yo creo que vamos a terminar ya todo el proyecto, ya es igual, estabilidad de tabúes todo, directo, para así ya no tienen ninguna clase más, ya entonces vamos a hacer lo que es la elaboración del mapa de nube de curva, voy a presentar ok ya entonces para que nosotros podamos elaborar el mapa de nube de curva ya, en este caso yo lo voy a hacer utilizando el ArcGIS, si ustedes desean también lo pueden hacer en otro tipo de software como ser el QGIS igualmente lo pueden graficar a mano es decir definiendo mediante polígonos determinadas zonas que presentan características comunes ya definir un número de curva respectivo y eso luego convertirlo en un mapa ya eso depende de ustedes ya yo les voy a enseñar la forma en que sé cómo definir un número de curva entonces para sacar el mapa de curva número requieren de tres datos requieren primero de un shapefile del tipo de suelo este shapefile del tipo de suelo ustedes lo pueden sacar de G. Bolivia ya de un tamaño de 30 por 30 luego requieren un shapefile del tipo de cobertura vegetal para definir un shapefile del tipo de cobertura vegetal existen varios métodos ya si ustedes descargan directamente de G. Bolivia ya este les va a permitir descargar dos tipos de curva número una curva número del año 2010 que ya obviamente diré del año 2001 que está súper desactualizada y el del año 2010 ya la desventaja de utilizar el mapa de cobertura vegetal del año 2010 de G. Bolivia es que solamente te lo descarga en un formato raster ya no te lo descarga en un formato shapefile lo cual significa que ustedes lo que deben hacer es convertir ese raster a un formato shapefile y eso es sencillo ya a ver les voy a mostrar este acá creo que es acá sí algún momento sí este es ya este es el DEM este raster que tiene el G. Bolivia ya va a estar en formato va a estar en este formato está en el formato raster es lo que van a descargar este es el 2010 entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? lo que deben hacer es primero hacer una reclasificación ¿qué significa eso? significa que a ver voy a cambiar la rampa de color ok ya ¿qué significa eso? que ustedes lo que van a hacer es que cada uno de estos rasters ya lo van a definir bajo un determinado nombre es decir un determinado número un determinado conjunto de rasters ya se va a clasificar en un determinado valor en un determinado va a tener una determinada descripción otro número de rasters va a tener otra determinada descripción y así sucesivamente ya dependiendo de qué tipo de cobertura de vegetal ustedes van a definir en la zona que están analizando ya van a definir un determinado número de clasificaciones y para hacer eso ¿qué tienen que hacer? lo único que tienen que hacer es ir a buscar mediante una imagen satelital su zona de estudio en este caso mi zona de estudio es esta de acá la cuenca taquiña ya esta es la zona de estudio y lo que yo he hecho en este caso es definir ya qué tipo de coberturas vegetales va a tener esta cuenca en este caso primeramente yo he definido que hay una zona forestal o sea hay una zona de bosques zona de árboles que están creciendo o que se desarrollan a lo largo de la ribera del río luego ¿qué más he definido? he definido una zona de cultivos en este caso si ustedes se ven acá aquí están los cultivos cultivos en mosaico cultivos luego acá acá hay otros cultivos acá también hay cultivos entonces ya tengo dos tipos de cobertura luego ¿qué más he definido? hay una zona si ustedes observan alrededor de las zonas de las zonas donde hay árboles ya también hay arbustos estos de acá entonces he definido otra zona una zona llena de arbustos zona arbustiva y finalmente acá todo esto de acá ya son matorrales y con pastizales entonces he definido también otra clasificación que son pastizales y matorrales entonces yo haciendo una o sea observando mediante observando esta imagen esta imagen satelital en este caso de Google Earth yo me he definido qué tipos de cobertura están en la zona ya y en qué y en qué y cuál es la ubicación que presenta entonces yo he definido que van a ser tres y cuatro tipos de coberturas vegetales ya que como dije una zona pastórico maturrales zonas arbustivas zonas forestales zonas de árboles y los cultivos entonces yo acá tengo mi raster ya este raster que será de dos mil esto es en caso de que ustedes utilicen el de dos mil diez ya mi raster de dos mil diez pues qué es lo que tengo que hacer con este raster lo tengo que reclacificar es decir que determinados números de píxeles ya clasificarlos en una determinada cobertura vegetal en este caso como les he dicho que voy a tener cuatro tipos de coberturas vegetales entonces todos estos píxeles que constituyen el raster se deben agrupar en cuatro superficies ya entonces es lo que se tiene que hacer esto no es entonces para eso qué tenemos que hacer vení acá lo que a la opción de classify ok y acá te pide el raster yo coloco este raster y luego te dice clasificar voy a clasificar y acá nos está diciendo cuál es el método para la clasificación en este caso yo voy a definir que van a ser en intervalos equilistantes y defino en cuántos tipos de clasificación en cuántos tipos de clases voy a clasificar en este caso yo voy a definir en cuatro clases porque como dije son cuatro tipos de cobertura vegetal que he definido si ustedes van a definir más tipos de coberturas de vegetales entonces van a tener que utilizar más clases y una vez de ello acá les va a agregar ya de qué número a qué número va a constituirse una clase de qué número a qué número va a constituirse otra clase y de qué número a qué número va a constituirse otra clase si ustedes utilizan los números que están aquí ya determinados por efecto colocan ok ya se va a hacer una reclasificación donde se va a observar que determinadas superficies van a tener un color en común es decir ya estos píxeles se van a agrupar entonces lo que van a hacer es una vez que se haya hecho esa reclasificación comparar comparar con la imagen satiritar y observar si más o menos esos colores que se o sea cada una de esas superficies que presentan un determinado color ya se asemejan a lo que se encuentra en la imagen satiritar es decir se asemejan a la realidad entonces qué significa eso que quizás a la primera no saquen una reclasificación adecuada y por lo tanto tengan que hacer n reclasificaciones hasta que las superficies de vegetación que ustedes han clasificado ya se asemejen más o menos a lo que existe en la imagen satiritar eso es lo que yo he hecho he hecho las reclasificaciones necesarias y de esa forma ya he obtenido este de acá este de acá ya lo voy para que se obtengan mejor categorías y uso de sube ya aquí yo he definido mis zonas como les dije he definido una zona agrícola que son los cultivos una zona arbustiva con materiales una zona pastoral que son los pastizales y una zona forestal esto es lo que yo me he elaborado es mi clasificación que me he dado acá yo los nombres que he colocado son muy pero muy generales si ustedes van a ser mucho más específicos entonces colocan valores descripciones específicas como ser cultivos de durazno por ejemplo entonces hay un más específico más específico yo estoy haciendo más general ya obviamente esto es para ser más sencillo porque si yo hago algo más específico me voy a tardar demasiado entonces agrego valores aplico y ustedes observan aquí está entonces aquí está con color esto ya está en shapefile ya yo una vez que he hecho la reclasificación lo único que he hecho lo siguiente que he hecho es convertir el el polígono a el raster a polígono si no me equivoco el raster to polígono raster polígono aquí hay que colocar el raster que es reclasificado el raster que es reclasificado y listo y obviamente donde va a salir el polígono y me ha salido este shapefile acá ya entonces acá todo lo que está con color rojo es una zona forestal ya y si más o menos observamos la imagen satelital coincide obviamente no es específico porque estamos hablando de un raster 30 por 30 y en 30 por 30 se pierde una gran cantidad de información ya si fueran rasters mucho más pequeños obviamente la cantidad de información la información que vamos a presentar es más detallada ya aquí está todo esto de acá o sea todo lo que todos los árboles que están en las liberas de los cauces acá 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 ya es una zona forestal y si ustedes observan más o menos se asemejan porque aquí son los cauces aquí hay cauces 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 si ustedes observan más o menos está bien luego todo lo que está en verde es una zona pasturil o sea zona de pastizales zona de pastizales y si ustedes observan todo esto de acá en épocas de lluvia se convierten en pastizales entonces está bien estas zonas de pastizales luego una zona agrícola todo lo que está aquí con azul se definió como zona agrícola vamos a ver más o menos una comparación comparación así tienen que comparar comparar ya entonces acá hay aquí hay cultivos acá hay cultivos ya acá igual hay cultivos entonces si ustedes observan acá hay cultivos acá hay cultivos más o menos se asemejan entonces está bien y finalmente son las arbustivas comatorrales estas de acá ya y si ustedes observan bueno aquí no se asemeja tanto ya quizás es por mucha porque no hay mucha información pero más o menos aquí hay arbustos aquí hay arbustos arbusto aquí un pequeño una pequeña que tiene arbustos arbustos entonces más o menos ya se adecua o es válido entonces como entonces está bien ya entonces yo he hecho ya aquí mi reclasificación ya este se fue yo elaborado de manera manual obviamente a partir del raster que he descargado de Geo Bolivia para el año 2010 hay otra forma igual en este caso sin utilizar los rasters de Geo Bolivia porque Geo Bolivia solo tiene hasta el año 2010 sin embargo se supone que como dije la anterior vez uno de los parámetros más sensibles al momento de definir el número de curva es la cobertura vegetal la cobertura vegetal no es estática es dinámica ¿por qué? porque varía en función del tiempo ya puede que de un año al otro toda la cuenca que estemos analizando empiece a urbanizarse por lo tanto esa urbanización que implica implica que el grado que el grado de permeabilidad que va a presentar la cuenca va a disminuir porque van a haber zonas asfaltadas entonces eso va a hacer que el número de curva aumente y si nosotros utilizamos un mapa de cobertura ya que no me muestre ese cambio que ha presentado la cuenca entonces el CN que vamos a sacar va a ser adecuado ya entonces es muy importante considerar que cuando nosotros establezcamos o definamos un mapa de cobertura vegetal ya sea el más actualizado posible sin embargo muchas veces no se puede no se puede dar si es que descargamos directamente de una página ya que esa página quizás solo nos den información hasta el año 2010 con el Geo Bolivia entonces hay otra forma de que nosotros podamos elaborar ese mapa de cobertura vegetal el primero es dibujar de manera manual ¿a qué me refiero? yo tengo acá mi imagen satelital entonces ¿qué pueden hacer? acá en el mismo Google Earth dibujar primero definir qué cobertura vegetal tiene la zona canalizada y una vez de ello ya agrupar mediante polígonos ya esas zonas que presentan la característica que hemos definido característica común por ejemplo toda esta zona de acá hemos dicho que son zonas de árboles entonces mediante polígonos dibujo esto como árbol acá igual acá son árboles en las rivers entonces dibujo como zonas forestales zonas forestales luego he definido que también hay cultivos entonces aquí yo veo cultivos entonces ¿qué hago? dibujar cultivo acá hay otra zonas para cultivar acá hay otra zona para cultivar acá hay otra zona para cultivar otra zona para cultivar ¿qué más? hay zonas de pastizales todo lo demás todo esto todo lo que está pelado estoy definiendo en cuanto a zona de pastizal entonces zona de pastizal finalmente ¿qué son estos? acá arbustos comatoriales entonces todo esto lo que está alrededor de los árboles también es arbustos comatoriales y lo dibujo en polígonos entonces una vez que dibujo en polígonos lo único que tienen que hacer es exportar estos polígonos dibujados del Google Earth a la GIS listo sencillo en caso de que tengas un espejo de agua igual un espejo de agua lo dibujo en polígonos eso pueden hacer otra forma en el mismo a la GIS a ver aquí está yo tengo acá mi cuenca entonces ¿qué voy a hacer? sencillo dibujar lo dibujo acá con las herramientas del editor empiezo en Start Editing acá bueno todavía tendría no primero acá tendría en mi misma carpeta acá aquí New crear un nuevo shapefile crear un nuevo shapefile y luego Create Features aquí coloco polígono y empiezo a dibujar acá yo dibujo esto empiezo a dibujar esto dibujo esto en caso de que tenga que cortar una superficie lo corto dibujo, dibujo y lo digitalizo una vez digitalizado la cuenca con su cobertura vegetal voy a la tabla de atributos y agrego esta columna acá de uso de suelo donde voy a colocar para cada polígono que yo he dibujado ya su respectiva descripción eso pueden hacer y otra forma la otra forma ¿cuál es? utilizando un un raster de una imagen satelital en este caso del satélite ¿cuál es el nombre que se me ha ido ahorita? ¿es el lanza? a ver un momento ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto sí o sí tiene que sacar de Geo Bolivia. Esto no se puede elaborar de manera manual, ya que son clasificaciones cuya información para poder definir el tipo de suelo ya se necesita de información extra. Y eso ya es mucho más complicado. Esto también es de escala de Geo Bolivia. Y finalmente el DEM de su zona de estudio, en este caso de esta cuenca, ya está el DEM de la cuenca. En este caso este es el DEM 12,5 por 12,5. Ya, entonces, con estos tres datos de acá, nosotros vamos a elaborar nuestro mapa de curva número. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que se debe hacer es clasificar el tipo de suelo, ya. Primero, esto, antes de olvidar, cuando ustedes descargan del Geo Bolivia, ya los Sheifas que van a presentar van a estar en un form, en coordenadas geográficas. Entonces, antes de poder trabajar, tienen que convertir esas coordenadas geográficas a coordenadas UTM. Cuidado, porque si hacen todo con geográficas, el ARGIS no va a poder sacar el mapa de número de curva. Y obviamente también tienen que identificar su zona y cortar, porque el Sheifas que les va a lanzar es de toda Bolivia. Y ustedes solamente requieren de su zona de estudio. Eso es mucho cuidado. Por ejemplo, aquí yo ya lo he convertido. Está ya en un formato. Ahí está. Estaba en un formato UTM. Yo ya lo he convertido, ya, porque estaba en un principio en GCS. GCS a UTM. Mucho cuidado con eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clasificar el tipo de suelo. Entonces, hacemos clic derecho y vamos a la tabla de atributos. En la tabla de atributos que ustedes van a tener, ya, no van a, van a, van a tener las siguientes columnas. Van a tener esta de Fit, el de Shape, el de GMLID y el de FAUSOIL. Estas dos columnas de acá no la van a tener. Estas yo las he agregado y les voy a decir cómo agregar, ¿ya? Pero la información que ustedes se quieren o que necesitan para poder hacer la clasificación de suelo, es decir, definir qué tipo de suelo ideológico que presenta su zona, es este de acá. La de FAUSOIL, tipo de suelo. Esto sí o sí va a estar en su save, o sea, les va a dar el save file ya que ustedes han descargado. Entonces, ¿qué nos dice? Que el tipo de suelo que es BDRD. Pero, ¿qué es BDRD? No sabemos. Entonces, ¿cómo podemos, cómo definimos qué tipo de suelo es? Para ello, lo hacemos lo siguiente. Al momento de que ustedes descarguen el tipo de suelo de Geo Bolivia, ya tienen que descargar igualmente un documento Word. Ya que está en esa misma página. Es este documento Word acá. Donde te da las, qué significa cada una de estas abreviaciones que nosotros tenemos en la tabla de atributos. Entonces, buscamos BDRD. BD. ¿Qué es BD? Cambisol Dístrico. ¿Y qué es RD? Buscamos RD, RD, RD. RIGOSOL Dístrico. Cambisol Dístrico. RIGOSOL Dístrico. Entonces, esa es la clasificación del suelo de nuestra zona de estudio. Cambisol Dístrico. RIGOSOL Dístrico. Entonces, volvemos a nuestra zona y lo que hago es agregar esta columna de acá. Lo único que hacemos es venir acá, atfield, el nombre, descripción. Obviamente va a estar en texto y OK. Y acá coloco RIGOSOL Dístrico. Cambisol Dístrico. Listo. Ahora, ¿qué tenemos? Una vez definido qué tipo de suelo es o su descripción, definimos el suelo ideológico. Recordemos que hay cuatro tipos de sueles ideológicos. A, P, C y D. Desde el más permeable hasta el más impermeable. Desde el más granular hasta el más fino. Ya, entonces, definimos eso. Pero, ¿cómo? Nosotros no sabemos qué tipo de suelo ideológico es RIGOSOL Dístrico o Cambisol Dístrico. Ya, pero nosotros lo podemos determinar de manera sencilla. Ya, y es a partir de este documento de acá. Este documento de acá. Este documento es sacado de la Autoridad Nacional del Agua, perteneciente al departamento, al país del Perú. Ya, esta es una tabla del Perú. Pero igual nos sirve. Y en este documento de acá. Está esta tabla. Donde, a partir de la descripción del suelo. Ya, nos define qué tipo de grupo hidrológico presenta esta descripción del suelo. Entonces, buscamos. Acá dice RIGOSOL Dístico o Cambisol Dístico. Buscamos RIGOSOL Dístico o Cambisol Dístico. Y acá nos encontramos esa descripción. Dice, RIGOSOL Dístico o Cambisol Dístico tiene un tipo de suelo hidrológico C. C, tiene un tipo C. Entonces, como ya hemos definido qué tipo de suelo hidrológico es, ya tenemos que agregar, ahí está, a la tabla de atributos del tipo de suelo. Entonces, hacemos clic acá, add field, colocamos tipo de suelo, aquí ya lo he agregado. Y obviamente colocamos en texto o en doble, en cualquier otro de los dos. Yo en doble. Y una vez de ello, definimos el tipo de suelo. En este caso, tipo C. Entonces, ya hemos hecho la primera parte, que es clasificar el tipo de suelo hidrológico de nuestra zona de estudio. El siguiente es hacer una reclasificación, ya, de nuestra cobertura vegetal. Vamos a la cobertura vegetal, vamos a la tabla de atributos. Aquí yo tengo una tabla de atributos. Ya, aquí nos está diciendo cada superficie, qué tipo de cobertura vegetal es. Por ejemplo, esta de acá, este pequeño polígono de acá, va a decir que es una zona gustiva como torrales. Este pequeñísimo polígono de acá, va a decir que es una zona forestal. Entonces, nosotros tenemos esto. Ya, pero yo voy a reclasificar. Es decir, yo de manera, o sea, yo he definido de manera particular la clasificación de mi zona de estudio. Es decir, yo he dicho, ya, esta zona va a ser matorrales. Esta otra zona van a ser árboles. Esta otra zona van a ser cultivos. Pero tengo que, ahora, pero ahora lo que tengo que hacer es buscar una tabla del número de curva, ya, cuya descripción de la cobertura vegetal que yo he definido, ya, llegue a asemejarse a los que están en esa tabla. Porque puede que la clasificación que yo me he dado de manera manual no se encuentre en una tabla del número de curva. Entonces, si no se encuentra, debo buscar aquella, aquella, aquella cobertura que se asemeja a la que yo he clasificado. Entonces, para eso utilizo esta tabla de acá. Utilizo esta tabla. Acá tengo una tabla de varios números de curva. Entonces, ¿qué zonas he definido? He definido primero una zona forestal. Entonces, busco qué descripción de las que están de acá, ya, se asemeja de la mejor manera posible, ya, a la clasificación de mi zona de estudio, o a la clasificación que yo he hecho de mi zona de estudio. Y la que se asemeja más es la de bosques de ribera. Y está bien, porque acá si ustedes observan, ya la mayoría de los árboles se encuentran a lo largo de las riberas de los ríos. Entonces, bosques de ribera está bien. Luego, el siguiente colocado que es zona agrícola, o es decir, donde hay cultivos. Entonces, busco, aquí hay hartos tipos de vegetación, o de clasificación de vegetación. Ya, pero de todos estos, yo he escogido el mosaico de cultivos anuales, ya, con cultivos permanentes y en secano. He definido que mi pendiente es mayor al 3%, entonces voy a utilizar esta de acá. Esta de acá. Listo. Luego, ¿qué tengo? Una zona pastoril y una zona arbustiva con matorrales. Busco zona pastoril. Y aquí tengo pastizales naturales. Entonces, utilizo esta clasificación, pastizales naturales. Y finalmente, tengo la otra zona que he clasificado como zona arbustiva con matorrales. Y la que mejor se asemeja es esta de acá. Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos. Entonces, utilizo esta de acá. Entonces, aquí está mi clasificación. O sea, estos son los verdaderos nombres con los cuales yo voy a tener que trabajar mi shapefile o mi mapa de cobertura vegetal. Si ustedes se observan bien acá, estamos trabajando con suelo C. Y si ustedes se observan tanto los pastizales naturales como los materiales subarbustivos o arbustivos muy poco densos, presentan el mismo número de curva. En este caso, el mismo número de curva C, porque nosotros estamos trabajando con el C. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que estas dos clasificaciones que yo he definido, ya, trabajarlas como una sola. ¿Por qué? Porque presentan el mismo número de curva. Entonces, lo voy a trabajar como una sola, estos dos de acá. Y obviamente, esta y esta de manera independiente, porque esos nubos de curva son distintos. Entonces, es lo que voy a hacer. La clasificación que voy a utilizar, ya, no lo voy a hacer de manera, mediante descripciones. No, sino lo voy a hacer mediante números. De esta forma, la zona arbustiva, comatorrales, lo voy a definir como uno. La zona agrícola, lo voy a definir, la zona, la zona arbustiva, comatorrales y la zona pastoral, lo voy a definir como uno. La zona agrícola, lo voy a definir como dos. Y la zona forestal, lo voy a definir como tres. Entonces, ya, entonces voy a hacer una reclasificación. Voy acá, voy a at field y coloco land use. Uso de suelo y obviamente doble. Porque el doble es cuando vamos a hacer algún tipo de cálculo o se van a agregar números. Entonces, lo que voy a hacer acá, como dije, es reclasificar todos estos tipos de cobertura vegetal que están en esta columna, ya, mediante un determinado número. En este caso voy a utilizar tres números. El número uno que va a utilizarse para reclasificar a las zonas arbustivas, comatorrales y la zona de pastizales o zona pastoral. Y en este caso, el número dos, que son para los cultivos, en este caso las zonas agrícolas. Y el número tres, que son para los árboles, o en este caso zona forestal. Entonces, para no estar de manera manual, manual haciendo, voy a seleccionar por característica de tipo de uso de suelo. Para eso voy a selección, selección por atributos. Y acá, declara tipo de clasificación de 2010. En este caso, uso de suelo. Get unique values. Y voy a pedir que me seleccionen todos aquellos que se definen como zonas arbustivas comatoriales. Entonces, aplicar. Y aquí está, todo lo que es con zona de arbustiva comatoriales, ya, me selecciona. Voy acá a Land Use, clic derecho. Fier Calculator. Yes. Y, obviamente, lo voy a clasificar como uno. Ok. Listo. Como uno se clasificó todo. Ahora, el otro. La zona pastoril. Obviamente, como dije, tanto la zona de los pastizales. Como las zonas de matorrales y matorrales subarbustivos, subarbustivos, lo voy a definir como uno solo. ¿Por qué? Porque presentan el mismo número de curva. Entonces, acá igualmente como uno. Acá, lo saco esto. Y, obviamente, zona pastorial. Aplicar. Ok. Zona pastorial. Fier Calculator. Yes. Y uno. Ok. Y, obviamente, y aquí se observa también que me clasifica como uno. Ahora, el siguiente es la zona agrícola. O sea, zona de cultivos. En este caso va a ser como dos. Nuevamente, seleccionar por atributos. Acá ya no es zona pastorial. Si no es zona agrícola. Aplicar. Ok. Ok. Y acá, mi derecho. Fier Calculator. Y como dos. Ok. Listo. Ahora, otro. La zona de forestal. La zona de forestal. Nuevamente, selecciona por atributos. Zona agrícola saco de acá. Y zona forestal. Aplicar. Y como número. 3. Ok. Listo. Ya he hecho la reclasificación. Y por observar que ya está reclasificado. Voy acá. Voy a propiedades. A simbología. Y acá voy a colocar la use. Alba luz. Y está. 1, 2, 3. Se clasifica como 1, 2, 3. Si ustedes observan tanto la zona pastorial como la zona agustiva. Como atorrales. Ya ahora solamente presentan un mismo color. ¿Por qué? Porque lo he clasificado como uno solo. Como uno mismo. Como un mismo color. Acá, la zona 2 que son los cultivos. Está de color verde. Y la zona 3 que son las zonas forestales. Con color café. Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso consiste en crear un shapefile. Que presente tanto las características del tipo de suelo. Como el de la cobertura vegetal. Y para ello lo que voy a hacer es interceptar o unir esos dos shapefiles de acá. Entonces voy a geoprocesing. Intersect. Y coloco el tipo de suelo. Y la cobertura vegetal. Acá voy, busco en qué carpeta voy a guardar. Ajá. Acá. Shapes. Y coloco un nombre. CN. Listo. Salvar. Y lo demás lo dejamos. Ok. Y ahora me está generando un nuevo shapefile. Listo. Ya me ha creado un shapefile de intersección. Nosotros observamos. Veamos a la tabla de atributos. Y si ustedes ven. Acá tienen tanto las características del tipo de suelo como el de la cobertura vegetal. Entonces, en este shapefile de acá, ya vamos a agregar algunos columnas. Entonces voy a atfile. El primero que agregamos es soil cut. Es decir, código del suelo. Tipo del suelo. Nosotros ya hemos definido tipo C. Nuevamente vamos a colocar tipo C. Voy a definir el texto. Ok. Y voy a colocar cuatro columnas más. Voy nuevamente atfile. En este caso voy a colocar pstb. Doble porque son números. Nuevamente atfile. Pstb. Doble. Atfile. Pstc. Ante en doble. Y atfile. Pstb. Y en doble. Listo. Entonces, lo primero que vamos a llenar es el soil cut. El soil cut sabemos que es un tipo de suelo C. Entonces agregamos solos tipo C. Acá. Ahora, ¿qué se agrega acá? Acá es donde definimos qué tipo de suelo ya se encuentra a lo largo de toda la cuenca. Y con el que se va a interceptar con la cobertura vegetal. Ahora, si toda nuestra cuenca es tipo C, como aquí estamos observando, porque aquí estamos diciendo que para cada uno de estos tipos de suelo, o sea, para zona arbustiva, zona pastoral, zona forestal, ya para cada uno de estos tipos de cobertura vegetal, ya se encuentra un tipo C. O sea, en la zona pastoral está un suelo tipo C, en la zona agrícola está un tipo C. Entonces estamos definiendo eso. En el soil cut estamos definiendo que en todas las superficies que presentan una cobertura vegetal en específico, ya existe un tipo de suelo C. Entonces, como existe un tipo, solamente un tipo de suelo C, donde dice PCTC, vamos a colocar 100%. Fier Calculator, yes, y acá 100%. Ok. ¿Qué hubiera pasado si en la zona arbustiva, además del C, hubiera habido el B? Entonces aquí en soil cut tendría que haber dos. Uno para el C y un soil cut para el B. Y tendríamos que colocar tanto para el B como para el C, pero acá definir el porcentaje, ya, que hay tanto del C como del B. Si el B tiene un porcentaje del 60%, entonces acá colocas 60%. Si el C tiene un porcentaje, y el C obviamente va a tener restante, 40%. Si el C tenía un porcentaje del 10%, colocas 10% y obviamente el C va a tener un 90%. Eso se coloca en porcentajes 60, 30, así, en caso de que exista más de un tipo de suelo, ya, en la superficie con una cobertura vegetal en específico. Pero si todas las superficies de cobertura vegetal presentan el mismo tipo de suelo, entonces significa que el 100% de su superficie va a ser tipo C. O sea, aquí está, 100%, porque va a ser todo tipo C. Si hubiera más, entonces acá ya tendrían que variar los porcentajes. Entonces, ya hemos colocado que a lo largo de toda esta superficie o de toda esta zona de estudio, ya, y sobre cada una de estas coberturas vegetales, existe un tipo de suelo C. Solo hay un tipo de suelo C. El siguiente paso consiste en agregar, ya, la tabla de atributos. Es decir, una tabla, ya, que contenga estos datos del número de curva. Con esto, con esto de acá, nosotros ya directamente, de manera manual, podemos definir el número de curva. ¿Por qué? Porque ya tenemos el tipo de suelo y tenemos el tipo de cobertura vegetal. Entonces, lo que podemos hacer es directamente en el Excel, ya, copiar toda esta tabla de acá. Obviamente, acá agregar dos columnas más. Bueno, una columna más con la superficie que va a presentar en kilómetros cada una de estas coberturas vegetales. Agregar al Excel y en el Excel, de manera manual, en una nueva columna del número de curva, ya, colocar estos valores de acá. Por ejemplo, acá tenemos un tipo de suelo C y una cobertura vegetal de zonas arbustivas comatorrales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá a la tabla, buscamos zonas arbustivas comatorrales. En este caso, zonas arbustivas comatorrales subarbustivas, subarbustivas un poco densos y tipo C. Número de curva, 78. Entonces, en el Excel colocamos 78. Luego, zona pastoril, C. Entonces, zona pastoril, en este caso, C, 78. Buscamos 78. Entonces, de manera manual, ustedes pueden hacerlo eso. O sea, ya no necesitan hacer ningún tipo de paso. Solamente copiar esta tabla al Excel y luego con esta, acá con la tabla número de curva, definir los valores. Ya, pero yo no lo voy a hacer así. En este caso, yo primero voy a elaborar el mapa del número de curva en el Largis y una vez de ello, ya que el Largis me define el número de curva para cada uno ya de las superficies que presenta. En este caso, esta zona de acá. Entonces, para eso voy a agregar una tabla de atributos, como acabo de decir. Por eso voy a search, create table. Nos dice dónde va a localizarse la tabla. En este caso, en esta carpeta de acá. Ya. A ver. Acá. Agregar. Y el nombre, yo lo voy a definir como cnlookup.dbf. Listo. Ahora, lo demás lo dejamos. No hacemos ningún tipo de cambio más. O no agregamos nada más. Y ok. Ahora se va a crear una tabla. Aquí está. Ya tenemos esta tabla. Vamos a abrir. Ya tenemos esta tabla de atributos. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar algunas columnas. Voy acá. Add fill. Y lo primero que colocamos es descripción. Colocamos descripción. No. Colocamos. L.U. Valvo. Y esto va a estar en doble. Porque vamos a utilizar números. Ya. Ok. Luego creo aquí otro valor. Otra columna. Y lo voy a definir como a. Doble. Otra columna. Lo voy a definir como b. Otra. C. Y. Y. D. Listo. Acá es donde vamos a colocar los números de curvas con su respectiva descripción. Esta columna de acá. Field. No. No es necesario. Eliminar. Sí. Y ahora voy a agregar. Para eso voy acá. Clic derecho. Edificios. Estar editing. Coloco acá. Uno. Dos. Tres. Ah no. Aquí me he olvidado la descripción. Nuevamente. Esto lo voy a eliminar ya. Aquí tengo que colocar la descripción. ¿Cómo lo he olvidado? A ver. Antes de eso. Nuevamente acá. No. Esto lo voy a eliminar. Nuevamente lo voy a volver a agregar. Porque aquí me he olvidado la descripción. Y descripción. Texto. Ok. Nuevamente. Y ahora sí. A. B. C. Y D. Listo. Entonces esto de acá representa la reclasificación que hemos hecho. Hemos definido uno, dos y tres. Entonces nuevamente acá. Data. Difícil de estar editing. Entonces en descripción. El uno era la zona arbustiva. La zona arbustiva con matorrales. Y obviamente aquí también pertenece la y pastizales. Y pastizales. Listo. El dos era una zona agrícola. Y el tres era una zona forestal. Pues acá agregamos los valores del número de curva. Entonces. Primero vamos a la zona arbustiva. Matorrales. Matorrales o arbustivos o arbustivos poco densos. Ya puedo usar tanto pastizales naturales o matorrales o arbustivos. Cualquiera de los dos. Porque el número de curva. El C que nosotros con el cual estamos trabajando es el mismo. Exacto. Entonces no hay ningún problema. Entonces. 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 46. 68, 78 y 84. Siguiente. Zona agrícola. Busco. La zona agrícola. Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes. Con una pendiente mayor al 3%. Entonces acá. 57. 73. 82. 86. Listo. Y finalmente. El zona forestal. Aquí está. Zona forestal. Bosques de river. 40. 60. 70. Y 76. Listo. Ya. Listo. Ya he definido. Esto un poco más lo voy a hacer que sepa que esté igualado al tamaño. Ya. 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 Listo. Ya. Ya he agregado todos los valores a la tabla. Aquí sus descripciones. Y obviamente. La clasificación que se ha hecho del tipo de cobertura vegetal. Voy a stop. Stop editing. 10. Y nuevamente voy a tabla de tributos. Y se observa que aquí está. Listo. Entonces ya he agregado a mi tabla de tributos. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Generar. Un raster. De número de curva. Ya. A partir de este. De esta tabla. Y a partir de. Este shapefile de acá. Para eso vamos a. Utility. Generar. Senegrid. Esto de acá es. La extensión del. GGHMS. Ya. Generar. Senegrid. Esto nos está diciendo. Con que den vamos a trabajar. Este tende acá. Con el. Que yo les he dicho. Que necesitamos de dato. Cuenca clip. Definir. Qué tipo de shape. Con el tipo de shapefile. Con cual vamos a trabajar. En este caso. El shapefile que presenta la información. Tanto de cobertura vegetal. Como del tipo de suelo. Tanto de cobertura vegetal. Acá. Y obviamente. La tabla. Esta tabla de acá. Que contiene los datos. De curva. Nos pide. Donde vamos a guardar. De curva. Voy a crear acá. Una nueva carpeta. Voy a definir. CN. Ya. Y acá. CN. Salvar. Y ok. Y ahora. Lo que va a hacer. Es. Interceptar. La información. De cobertura vegetal. Con el tipo de suelo. Ya. Y con los datos. Del tipo. Del número de curva. Que nosotros. Hemos definido acá. Ya. Definir números de curva. En específico. Para cada tipo de cobertura vegetal. Entonces. Es lo que va a hacer. Aquí va a tardar. Dependiendo del tamaño. De su zona de estudio. Puede tardar. Más o menos. Entonces. Hay que esperar. Listo. Ya generado. Aquí. Muchas veces. No se va a mostrar. De manera directa. En la tabla de contenidos. Entonces. Voy a tener aquí. Nuevamente. A mi carpeta. Ya. En este caso. Mi carpeta. El nudo de curva. Lo voy a refrescar. Y aquí está. CN. CN. Listo. Aquí está. Este es mi tabla. Este es mi raster. Ya que contiene información. De los nudos de curva. Cada color de acá. Ya representa. Un número de curva. En específico. En este caso. Un número de curvas. Que deberían ser. Para las riberas. Para los mosaicos. De cultivos. 82. Y para los pastizales. Y los naturales. 78. Entonces. Este es el mapa. Del número de curva. Para. Antes de convertir. Este mapa. Del número de curva. A. Un save file. Ya. Lo que vamos a hacer. Es una reclasificación. Voy a reclasificar. Clasificar. Coloco el raster. Voy a clasificación. Esto lo voy a mantener. Todo como está. Porque. Eso. Está. Aquí el raster. Presenta información. De tres números de curva. Y yo he definido. Tres números de curva. Entonces me voy a tocar. Y aquí están los números de curva. Que. Que. He definido. 70. 78. 82. 78. 70. 82. Entonces. Está bien. Aquí. Ok. Y ok. Ahora va a reclasificar. Listo. Está con cada. Cada color. Acá. Representa un determinado número de curva. Este café. Que es el. Es el. El bosque de riberas. Tiene 70. O el 70. Lo voy a. Lo voy a cambiar acá. Simbología. Acá. Voy a definir como 70. En verde. Que son las zonas de. Pastizales. Y también. Zona de. Arbustiva. Con matorrales. 78. Entonces. Este acá. Lo voy a definir como 78. Y. Y lo que está en azul. Que son los cultivos. Es. 82. Esto. Aplicar. Ok. Listo. Está con los distintos valores. Entonces. Lo único que tenemos que hacer ahora. Es esto. Convertirlo en shapefile. Porque tenemos. Con el shapefile. Nosotros vamos a poder tener. Las superficies. Que presentan. Cada uno de estos números de curva. Porque de esta forma. Nosotros no tenemos esa información. Tabla. Tribut. Solamente nos da el número de píxel. Ya. Que. Que grupa cada uno de. Estos números de curva. Pero no nos dice. Cuál. Cuánto. Que área tiene. Entonces. Voy acá. Raster. Tu. Poligón. El clúster. Acá. Y. Dónde voy a guardar. Acá mismo. Cn. Meshit. Trabar. Ok. Mucho cuidado. Aquí me he olvidado algo ya. Al hacer la reclasificación. Ya. Me he olvidado. Guardar en mi carpeta. Donde estoy haciendo todo. Lo he guardado en una carpeta cualquiera. Ya. Pero tengan mucho cuidado en eso. Acá me he olvidado. Eh. Me he. Reclasificé. Nuevamente voy a ir. Eh. Acá me he olvidado. Esta parte. Donde dice. Opodo raster. Ya. Ustedes lo van a. A guardar en su carpeta. En la carpeta donde está todo. Ya. Yo lo he guardado en una carpeta cualquiera. No me he fijado eso. Pero. No se olviden colocar. Eh. La carpeta de salida. Ya. Porque si no. Esto va a estar en cualquier lugar. Yo lo he colocado en cualquier lugar. Ya. Ahí. He cometido un error. Tienen que tener mucho cuidado. Ya. Ya. Pero aquí ya tengo mi shape. Ya. Voy a ir a mi tabla de atributos. Y aquí está. No. Este. Un momento. Shape. Operative table. Y aquí está. Este es mi tabla. Aquí están mis shapes. A ver. Voy acá. A propiedades. Simbología. Categoría. Bitcode. Evaluar. Está en 1, 2, 3. Como está aquí 1, 2, 3. Aquí nuevamente lo voy a colocar. 70. El 1 que era. Zona arbustiva comatorrales. Zona arbustiva comatorrales. Antes de hacer eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Avaluz. Aplicar. Ya. A ver. Vamos a ver. Esto de acá es un arbustivo comatorrales. No. Este de acá es una zona pastoril. Y si no me equivoco. Tenía el valor. 78. Sí. 78. Entonces 78. Voy a colocar acá. Acá el. No. Lo que está en verde. Es por estar. 70. Es acá. Acá. Era 78. Y lo que está acá es 82. Vamos a aplicar. 78. Ya. Aplicar. Ok. Entonces esto es lo que yo tengo. ¿No? Tengo ya aquí mi shapefile. Entonces lo que se va a hacer. Ya. Es sacar las superficies. De cada uno de estos shapefile. Y. Sacar el número de curva equivalente. En este caso. Como esta cuenca es la cuenca taquiña. Ya. Voy a trabajar solamente toda esta zona de acá. Pero. Puede darse el caso. De que ustedes no cuenten solamente con una subcuenca. Si no cuenten con 5. 10 subcuencas. Entonces lo que tienen que hacer. Es. El método que ahorita voy a mostrar. O la forma para sacar el número de curva. De. Número de curva equivalente. Que voy a mostrar. Ya. Lo deben hacer para cada. Una de las subcuencas. Entonces voy acá. Operativo table. Aquí yo tengo mis. Grid codes. Ya. Entonces voy a agregar. Un nuevo. Una nueva columna. Con superficie. Doble. Ok. Y acá lo que voy a colocar. Luego voy a calcular la geometría. Yes. Aquí está el área. Lo voy a trabajar en kilómetros. Y. Ok. Yes. Y aquí está. Aquí está. Estos son los valores que tiene. Entonces. Esta. Toda esta tabla de acá. Ya. Lo voy a. Copiar. A Excel. Aquí está. Este es. A Excel. Aquí están los grid codes. Aquí están las superficies. Y qué es lo que he hecho yo. Eh. Aquí está. Como dije. Es 1, 2, 3. El 1. Es la zona. Eh. Forestar. El 2. Es la zona agrícola. Y el 3. En este caso. Es la zona. Pastoral. Entonces. Lo que he hecho. Es en el Excel. Es ordenar. Solo he hecho. Solo he ordenado. Todos los que tengan el grid code con 1. Lo he ordenado. O sea. 1. Todos los que tengan el grid code 2. 2. Solo he ordenado. Y 3. 3. Entonces. Ya teniendo ordenado. Acá. He definido. Grid code 1. 2. 3. Obviamente. Cada uno tiene su respectiva descripción. Su respectivo número de curva. 70. 78. 82. Como aquí está. 70. 78. 82. Y he definido su superficie. Y para ello. Lo único que he hecho es sumar. Para el grid code de 1. He sumado toda esa superficie. 3,23. Para el grid code de 2. He sumado toda la superficie. Y para el de 3 lo mismo. Toda la superficie. Entonces. Ya tengo esos valores. Tengo los números de curva. Saco el número equivalente. Y como sabemos. La división entre el producto de cada número de curva. De nuestra zona de estudio. Multiplicado. Por su respectiva superficie. Dividido entre la superficie total. Ya que en este caso. Es 14,54. Y de esta forma. He sacado el equivalente. Que es 76,38. Este número de curva de acá. Es el normal. Ya. Pero en caso de que nosotros trabajemos. Ya sea en condiciones secas. O en condiciones húmedas. Ya este número de curva. La tenemos que. Tenemos que. Variar. ¿No ve? Con las ecuaciones que nosotros tenemos. Entonces. Esa es la forma. Ya. Es la forma de sacar el número de curva. Para cada subcuenca. Ya. Este es. El ejemplo que he dado. Para una subcuenca. Ustedes. En caso de que tengan más de una subcuenca. Tienen que hacerlo para cada una de estas. No lo pueden hacer de manera global. Ya sacan el número de curva. Para cada subcuenca. Y una vez de ello. Ya. Aquí tienen su mapa. Que es el mapa de. Número de curva. Eso es. Todos los pasos que se deben llevar a cabo. Para que ustedes puedan elaborar. El mapa del número de curva. De todo lo que he hablado. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienes su mapa? Gracias. 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 ¿Alguien tiene algún duda? El documento del ingeniero, eso estaba planificado según calendario facultativo. Sin embargo, creo que no contempló la realización de las elecciones Por tanto, yo creo que el ingeniero planteó realizar el examen y luego realizar la defensa O sea, primero la realización del examen y después la defensa del proyecto No sé cómo ve eso Sí, sé que su examen es el día lunes y que su defensa es el día martes Por eso lo he comentado, no va a haber ni exámenes ni clases en toda la facultad Uy, eso era que le digan al ingeniero, yo la verdad no tenía ni idea Tenían que preguntarle, la verdad no sé, no sabía del tema de elecciones No sé, esa ahí sí, no tengo idea Bueno, tenéis que preguntar Mañana vamos a terminar todo ya Mañana vamos a hacer lo que es el GHMS Lo que es el slide mask para control de infiltración y estabilidad de Toluse Sí, eso más falta No es fácil el slide night No hay ninguna realidad También el GHMS es sencillo Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana Ya, ahora sí vamos a requerir de marzo de alto tiempo Así que vamos a iniciar a las... 7 y media Ya Mañana a las 7 y media Y hasta terminar Hasta terminar En caso de que no puedan Que alguno de... Que no puedan algún compañero de su grupo que grabe la clase Ya, para que así lo puedan hacer todo Nuevamente voy a repetir ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok Ya Entonces el día de mañana nos vamos a ver ya Mañana vamos a terminar todo Sí, no es tanto Ya Si una vez nos vuelve a repetir ¿Alguien tiene alguna duda? Si nadie tiene alguna duda Nos vamos a ir a la mañana ya A las 7 y media ¿Alguien tiene alguna duda?